¿Qué fue? ¿Ya vieron las lesiones grabadas ustedes? ¿De qué? ¿Lo de su materia? Sí, ¿de la materia? ¿Las de... ¿Las de... ¿Las de... ¿Las de... ¿Las de... ¿Las de... Sí. Sí. ¿Qué? ¿Cómo salimos? ¿O qué? ¿Está bien? ¿Se puede leer todo? ¿Con celular, no? ¿Con celular, no? Ah, sí. Está muy chiquito. A ver, ustedes están ahí, me dicen si se ve o no se ve. ¿No es más bueno que el shopping de pasado? Sí. Ok. Ya estamos listos. Disculpen las demoras. Bien, claro, no estoy acostumbrado a este sistema. Ok. Ok, tengo la lección. Yo me quedé en contacto. Cuidado con lo que dicen porque ya estoy grabando, ¿eh? Ah, perdón. No, yo qué. Ok, muy bien. Entonces, les quiero leer, encontré este fragmento de Adam Smith, esto de que el intercambio es algo inherentemente humano. Bueno, está en inglés. Entonces, lo voy a leer despacio. Yo sé que ustedes ya llevaron varios semestres de inglés y lo hablan fluidamente, pero como quiera, lo voy a leer despacio. Entonces, lo voy a leer. No, 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 no. which seem to know neither this nor any other species of contracts nobody ever saw one animal by his gestures and natural cries signify to another this is mine that yours i am willing to give this for that a pop a puppy fawns upon its dam and a spaniel endeavors by a thousand attractions to engage the attention of its master who is at dinner when it wants to be fed by him men sometimes use the same words with their brethren and when they have no other means of engaging them to act according to their inclinations endeavor by every servile and fawning attention to obtain their good will he has not the time however to do this upon every occasion in almost every other race of animals each individual when it has grown up to maturity is entirely independent and it is natural state and in its natural state has occasion for the assistance of no other living creature but man has almost constant occasion for the help of his brethren brethren and it is in vain for him to expect it from their benevolence only it is not from the benevolence of the butcher the brewer or the baker that we expect our dinner but from their regard to their own interest we address ourselves not to their humanity but to their self-love and never talk to them of our own necessities but of their advantages that is enough for it that we usually write books thinking about how to write books on îne said that this one es obra like they wrote it so if you are out of there... nao 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 nao.... no son of the wish... sorry... neverают for it, because how about that... ... look after that is words of birth... so we have to tell you... various words of the customer approach and what they will tell you... es empezar una discusión de precios y luego en algún momento va a hacer un paréntesis para una nota cultural que va a vincular a Smith con otro filósofo, Carlos Marx. Marx, de hecho, basó una parte considerable de su obra en el pensamiento de Adam Smith y muchísimo en el pensamiento de David Ricardo. Ok, entonces, vamos a empezar con precio. Esta sería la primera sección, precio. Y comenzamos con un tema algo complicado, malo. Ok, entonces, en la época de Adam Smith. Profesor. ¿Dónde? Vemos el pizarrón de la derecha. Ah, ok, perdón. Muchas gracias por avisarme. Déjame, 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 déjame. Aquí está. No, el gris es para otra cosa, no sé, para, ah, es para el proyector. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Carlos. Ok, entonces, en la época de Adam Smith, de Adam Smith, había, había dos maneras, dos maneras de, de definir valor. Ok, entonces, la primera, con base, con base a costos de producción. Esta, esta fue una manera muy, muy predominante, especialmente en Gran Bretaña, para definir valor. Y algunas escuelas alternativas de economía, si todavía la usan, por ejemplo, este, algunas corrientes de pensamiento poskeynesiano. Y los marxistas también, tienden, tienden a ver el valor en este sentido. Un bien, un bien, un bien, que cuesta, que cuesta, más, más para producir, un bien con mayores costos de producción, ¿de acuerdo? Un bien con mayores costos de producción, debe tener un mayor valor. Un bien, con costos de producción, costos mayores de producción, de producción, debería, debería valer más. Ok, entonces, esta es la teoría objetiva de valor. Teoría objetiva, objetiva, de valor. Un tipo de teoría objetiva de valor es la teoría laboral de valor, que vamos a ver con David Ricardo mucho, y luego con Carlos Marx brevemente. Ok, la teoría laboral de valor. Ok, entonces, en dos, dos, con base, con base a la utilidad, entre comillas, o escasez. Alguien, por favor, ayúdenme. Así se deletrea escasez, escasez o con S. Es con S. Es con S. Muchas gracias, disculpen mi ignorancia. Escasez. Ok, con utilidad. Puse utilidad entre comillas, porque utilidad es una palabra que varios autores usan para varios aspectos. Utilidad a veces se refiere a satisfacción, utilidad se refiere a qué tan útil es el objeto, es el artículo. Ok, entonces, sí, entonces lo voy a explicar así. Más valorado por la gente o más escaso. Si es más valorado por la gente o es más escaso. Más escaso. Déjenme pongo un punto ahí y esto me lo explico. O más escaso. Sí. Sete disparidos. Mayor valor del bien. Mayor valor del bien. Ok, entonces, esta es una teoría subjetiva, o más bien esta es la teoría subjetiva, subjetiva, de valor. La teoría subjetiva de valor es la que usamos en micro 1, teoría del consumidor. Ok. Para hablar de utilidad, satisfacción personal. Es la razón por la cual utilidad no es comparable entre personas. Ok. Porque es una valoración subjetiva. Nada más vemos el orden de las preferencias, no la magnitud. Ok. Ahora, en otra obra de Smith, en otra obra, en lecciones, en lecciones, lecciones de jurisprudencia, jurisprudencia, de Adam Smith. Adam Smith, Adam Smith, había, había usado, usado, la teoría, la teoría subjetiva, subjetiva, de valor. Esta fue la teoría que heredó, esta fue la teoría, la teoría que heredó, heredó. De su maestra, de su profesor de filosofía, Hutchinson, Hutchinson, y la obra de un filósofo alemán, Samuel Bufendorf, y la obra de Bufendorf. Y no los voy a torturar con derecho natural o filosofía de derecho natural. Es todo lo que tienen que saber acerca de eso. Hutchinson, por cierto, fue una de las grandes figuras de la ilustración escocesa. Sí, junto con otros intelectuales. Ok, entre ellos Adam Smith. Ok. Ok, muy bien. Más bien. ¿Cómo escribió? ¿Chenton? H-U-T-C-H-E-N-S-O-N. My Hutchinson. Ok, entonces tengo que cambiar de pintarrón. Vamos a cambiar de pintarrón. Mande, perro. También el número uno dice con base a qué. Con base a costos de producción. Mande. Pero el que dice después de Adam Smith había usado. ¿Usado? Usado, sí. ¿Qué más? Había dos maneras. Ok. Dos maneras de definir valor. La manera subjetiva y la manera objetiva. Otro detalle. Otro detalle. Ok, ya vamos a seguir. Ya vamos a seguir. Entonces, entonces. Este, entonces, no son esto de esto. Aquí. Pero en la riqueza de las naciones, pero en la riqueza de las naciones, Smith usa, Smith usa la teoría objetiva, objetiva, de valor. Usa, de hecho, varias versiones de la teoría objetiva de valor. Entonces, si ustedes leen Smith, terminan un poco confundidos. Y hay un debate, o por lo menos había un debate hace muchos años, hace algunos años, perdón. Acerca de si Adam Smith realmente creía en una teoría laboral de valor o en una teoría de costos de producción de valor o exactamente que creía. Porque incluye varias en su libro. Ok. Entonces, la riqueza de las naciones, perdón. La pregunta aquí es por qué. ¿Por qué cambió de parecer entre un libro y otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Entonces, la riqueza de las naciones, la riqueza de las naciones tiene una teoría, teoría de distribución, de distribución, de distribución, de distribución. Basada, basado, basado en el ingreso, el ingreso de ventas, de ventas, entre insumos. Basada, basado en el ingreso, entre insumos. Ok. Vamos a meternos en detalles ya después. Sin contar, sin contar, sin contar con el concepto, con el concepto de productividad, productividad. marginal, 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 no podía, no podía, no podía, vincular, vincular, el valor del bien, el valor del bien, del bien, y esa distribución de ingreso, y esa distribución de ingreso. El concepto de productividad marginal se diseñó en el siglo XIX, pero no fue utilizado predominantemente hasta el siglo XX. Entonces, si ustedes leen la literatura, de economía laboral especialmente, en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, se lee bien extraño. Porque ellos no equiparan salario real a productividad marginal. No veían las cosas así, como nosotros ahora. Ok. Entonces, y vamos a hablar de salarios más adelante, con Smith y con los autores. Ok. Advertencia. Advertencia. Esta es una diferencia clave. Esta es diferencia, diferencia clave, clave. Entre, entre, economía política, economía política, clásica, clásica, y economía, economía. Marginalista, marginalista, marginalista. Ok. Déjenme explicar esto. Economía marginalista. Este, el maestro Bolaños ya se jubiló, por si no lo saben. Ya se jubiló. Este, pero, este, pero si algún día llega esta facultad, pueden pedirle que les muestre documentos de una huelga que hubo, de los estudiantes de la facultad de economía. Un grupo de estudiantes de la facultad de economía se acusieron en un paro y, este, escribieron un, este, una declaración donde acusaban al director, que en ese momento era el maestro Bolaños, de ser un vil marginalista. Ok. Los marginalistas, de hecho, nosotros no somos marginalistas, exactamente hablando. Pero el marginalismo es el abuelo de la economía, la microeconomía que practicamos hoy. Los conceptos de utilidad marginal, producto marginal, usar cálculo diferencial para optimizar, eso vino de esta tradición. Ok, entonces, esta es una diferencia clara entre economía política clásica, la que fundó Adam Smith, y economía marginalista. Vamos a ver eso más adelante. Pero mira, no William Stanley, Jairns, etc. Mando, por ejemplo, de la economía política, ya fue el punto de uso de matemáticas para responder su gente, por el autor de la medicina, doctor. Ok, depende del autor. Smith no usaba muchas matemáticas. David Ricardo usaba mucha aritmética. Ok. Carlos Marx usaba algo de álgebra. Ok. No fue sino hasta mediados del siglo XIX que ya empezaron a usar más y más matemáticas, porque empezaron a ingresar a economía, ingenieros y matemáticos. Sí, entonces, no, 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 no. Ustedes leen la literatura, es muy platicado. No hay gráficas tampoco. No hay gráficas. Entonces, ok. Entonces, ¿dónde están estudiantes? Las dos corrientes, las dos corrientes. Y dice, las dos corrientes. Corrientes. Objetiva, objetiva. Y subjetiva. Y subjetiva. Ok. Han caminado, han caminado, han caminado, han caminado en paralelo, en paralelo, a lo largo de la historia. A lo que me refiero. Teorías subjetivas de valor y teorías objetivas de valor han existido por mucho tiempo y han caminado en líneas paralelas. Se cruzaron una vez que Alfred Marshall fundó economía no clásica. ¿Por cómo se cruzaron? Más o menos por primera vez. Ok. Pero sí, han caminado sobre líneas paralelas. Ok. Voy a borrar aquí, pero antes de eso. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. También la gente en línea. Algo que quieran leer que no puedan leer. Mande, profesor. Cuando dicen, no voy a vincular el valor del bien con esa distribución de ingresos. No puede vincular el valor del bien con esa distribución de ingresos. No tienen productividad marginal. Entonces, como no tienen concepto de productividad marginal, no podía afirmar cosas como, si el salario que recibe el trabajador es igual al valor del producto marginal laboral. La remuneración que recibe el dueño del capital es igual al valor del producto marginal de capital. No tenía esa teoría de distribución. Porque no tenía ese concepto de producto marginal. Es por eso escogió irse 100% objetivo. Costos de producción definen el valor del bien. Ok. Ok. Otra pregunta. Mande, David. ¿Estabas? Sí, estaba. Entonces, cambié. Ok. Entonces, le vamos a dar. Entonces, no. Ok. Ya está. Deja una boca. Los que están allá abajo haciendo ruido, no son alumnos. Son la gente que se queja de que ustedes hacen mucho ruido. Entonces, Smith inicia, Smith inicia con un ejemplo, nuevamente, prehistórico. La fuente de valor de un bien, la fuente de valor, de valor, de valor, de valor, de un bien, de un bien, es igual a la cantidad, cantidad de horas, de horas, de trabajo, de trabajo, en su producción, en su producción. Ok. Entonces, para que entiendan, entre más trabajo, entre más trabajo, cuesta la elaboración de un bien, la elaboración de un bien, de un bien. Sete disparios, sete disparios, más valioso el bien, más valioso, el bien. Ok. Esa es la idea. Esa es la idea. Todos pueden ver ese pintarron hasta abajo, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, nadie está sentado ahí en la fila. ¿Cuáles son los defectos de esta fila? ¿Cuál es el otro? Los pupitres que se deben usar, deberían ser pupitres para zurdos. Así los puedes tomar contra la pared. ¿Todos esos pupitres se están amontonados allá afuera? ¿No? Sí. Ok. Entonces. Ok. Entonces, ok. Ya dije eso. Ok. Entonces, en una hora, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en una hora, en una hora, podemos, podemos, podemos lograr una de dos metas, una de dos metas. Ok. Entonces, metas. Escribo esto más o menos bien. Ok. Podemos, podemos. Cazar, cazar. No me pregunten por qué. Ok. Este es el ejemplo de Smith. Cazar un castor o cazar dos venados. No me pregunten por qué yo puedo matar los venados, pero solamente puedo matar a un castor en una hora. Se me hace al revés, pero bueno, está bien. A lo mejor el castor, no sé. Haz de mirar, Juan. Es más rápido. Pegar con la cola. Es más rápido. Pegar con la cola. Ok. Sí. Por eso. Construyen, ¿verdad? Construyen presas, ¿verdad? Sí. A lo mejor por eso. Construí, se esconden. Ok. No. Se han visto castores, ¿verdad? Me imagino. En el dibujo. En la tele. En la tele, sí. En el libro. Sí, sí. Son muy bonitos hasta que los veas en persona. No, son tan malos. Ok. Entonces, son muchos animales. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, al intercambiar, oh, perdón. El intercambio justo. Antes escribía, pero todavía, pero por lo tanto, el intercambio, el intercambio, entre paréntesis, conmutativamente, conmutativamente, justo, justo, sería el siguiente, siguiente. Ok. Si yo te ofrezco un castor a cambio de venados, ¿cuántos venados me darías? Dos. Ya fácil. Y dos. Ok. Es el intercambio justo. Ok. Entonces, dos venados. Dos venados. Por un castor. Un castor. Ok. Un castor. Ok. Pero la sociedad, pero, la sociedad, la sociedad en la que vive Smith, Smith, tiene más, tiene más de un insumo. No es nada más trabajo. Tiene más de un insumo. Ok. Este es un reto. Este es un reto que va enfrentando a bien Ricardo. Este es un reto que va a enfrentar Carlos Max. Spoiler. No va a terminar bien. Ok. No va a superar el reto. Este es un problema con teorías objetivas de valor. Específicamente la teoría laboral de valor. Muchas gracias. Ok. Entonces. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, ok. Sí. Más o mejor todo. Entonces, ok. El capitalista. El capitalista. Acumula. Acumula. Lo que Adam Smith llama el acervo. El acervo. Ok. Este. Lo que nosotros llamamos el capital. El capital. Esa maquinaria. Esa maquinaria. Esa. Maquinaria. Maquinaria. Es utilizada. Utilizada. Por el trabajador. El trabajador. Trabajador. Ahora el precio. Ahora el precio. Ahora. El precio. Tiene que cubrir. Tiene que cubrir. Tres detalles. Tres detalles. Detalles. Y ahorita uno se añadió. Déjenme borro aquí. Pero antes de eso. Porque se me va a olvidar. Me cambio de pintarrón. Cambio de pintarrón. Ya cambió. Ok. Déjenme borro aquí. Si alguien no puede leer algo de ahí. Nada más. Díganme. No. Ok. Mandes. He visto en la primera línea. El primerito. ¿Esta? De la parte izquierda. Esta. Esta. Smith inicia con un ejemplo prehistórico. De la prehistoria. Mandes. Por lo tanto el intercambio justo o conmutativamente justo será el siguiente. O sería el siguiente. ¿Quién ha escuchado de justicia conmutativa? Es un concepto de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Justicia conmutativa en un intercambio nada más significa lo siguiente. Si tú me das algo que vale cinco pesos, yo estoy obligado a darte algo que por lo menos para ti valga cinco pesos. Si se intercambian bienes de valor, de igual valor. ¿Un trueque? ¿Mandes? ¿Un trueque? Sí, es trueque. Que es lo que es. Es justicia conmutativa. Sí. O sea, el intercambio justo. Por eso puse conmutativa un paréntesis. Si tienes doctorado y te quieres lucir, conmutativamente justo es el término que uses. Ok. Entonces, el precio ahora tiene que cubrir el salario. Cubre el salario. Cubre el salario. Ok. Cubre, cubre el gasto en materiales. Ok. Muy bien. Y luego deja un beneficio. Deja un beneficio, beneficio al capitalista. Porque si no, ¿por qué participaría en esto? Ok. Ok. Ahora, Adam Smith va a calcular, va a aproximar la tasa de beneficios por medio de la tasa de interés. Y habla mucho de, sí, un beneficio socialmente aceptable para el empresario. Pero nunca lo especifica. O sea, se va por una tangente de que, pues, en cada sociedad se define de una manera diferente, etcétera, etcétera. Al igual que el salario. No, nunca aterriza en números exactos. Ok. En cuanto a la tierra, en cuanto a la tierra, a la tierra, se convierte en, en cuanto a la tierra, perdón, en cuanto a la tierra, se convierte en propiedad privada. En cuanto a la tierra, se convierte en propiedad privada. Los terratenientes, los dueños de la tierra, los terratenientes, añadirán el costo, añadirán, añadirán el costo que se paga, que se paga por su uso. Entonces, en cuanto a la tierra se privatice, ok. El precio al cual se vende el bien. El bien, el bien, debe tomar en cuenta la renta también. Debe, debe tomar en cuenta la renta. Además de salario, además del costo de materiales, y además de dejarle un beneficio aceptable al capitalista, que le dé ganas de seguir participando en este proceso. Ok, voy a ahorrar aquí, voy a ahorrar aquí. Ahora, aquí viene el problema. Smith, en algún momento dado, si leen la riqueza de las naciones, empieza a hablar de, bueno, podemos medir el valor por medio de maíz. ¿Cuánto maíz puedo conseguir a cambio de este bien? Podemos medirlo a cambio de dinero, pero eso es muy engañoso, por inflación, cambios en el valor de la moneda, etc. Entonces, él se inclina más por la teoría laboral del valor, pero eso le deja un problema. Ok, vives en un mundo con más de un insumo. ¿Cómo le haces para valorar un bien nada más con trabajo necesario para producirlo? Ok, Smith sigue terco, pero Smith sigue terco. Y si creen que él es terco, David Ricardo es aún más terco, al grado de que hagan ridículo. Al grado de que hagan ridículo, pero Smith sigue terco en que el valor, en que el valor, el valor de todos los bienes, de todos los bienes, se mide, se mide con trabajo, con trabajo. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ahora, no recuerdo si esto es exactamente como él lo justifica, pero en general, la gente que se suscribe a una teoría laboral de valor va a decir lo siguiente. Ok, entonces. Ok, una máquina, una máquina que es producida, producida con trabajo, con trabajo, con trabajo. Ahora, los trabajadores, los trabajadores usaron herramienta, herramienta, también creada, también creada, con trabajo. Con trabajo, con trabajo. Pero esos trabajadores que produjeron, ¿produjeron o produjeron? Produjeron, produjeron. Muchas gracias, disculpen la ignorancia. Pero esos trabajadores que produjeron esas herramientas, también usaron herramientas, que también fueron producidas por trabajo. Y así te vas, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta que llegas a la nieva, cuando usaron la primera pala, que era una brama de oro. Esa es la justificación, así le hacen. Ok. Esa herramienta, esa herramienta, esa herramienta, fue creada, fue creada, fue creada, con trabajo. Y otra herramienta, y otros aparatos, y otros aparatos, también producidos, también producidos, con trabajo. Y otra herramienta, para trabajo. Ok. Entonces, esto no estoy en el sueño. Y así, y así seguimos, seguimos. Hasta llegar, hasta llegar, a Adam y Eva. Literal, o sea, retroceder, 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 retroceder al tiempo. No es una teoría muy factible. Ok. Todos los que la usan, se meten en problemas. Los marxistas, a veces se meten en muchos problemas, cuando los presionas. Acerca la estación de laboral de valor. Ok. Sí. Ok. Ya terminé una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer, que no puedan leer. A la mayoría de ustedes, ya les mostré esto, pero algunos que son de otros semestres u otros programas, no. Todos los miércoles, todos los jueves, perdón. Voy a traer un libro. Ok. Para que le tomen foto, cuando menos vean la portada, vean la contraportada. Esta semana, voy a inaugurar el semestre con este libro muy controversial, The God Damn, Los Malditos de Dios. Hablando de Adam y Eva, Adam y Eva salen en este libro. Ok. Los Maldecidos por Dios. Sí, este es el primer volumen antes de la gran inundación. A ver, sale gente como Noé, sale Adán y Eva, y el protagonista hierro de la historia es Caín. ¿Se han escuchado hablar de Caín? Fuerte inventó el homicidio. Sí. Y no puede morir. No, no puede morir. Bueno, sí. Está muy interesante. Está muy interesante. Es una novela, o sea, es un cómico. Sí. Ah, no. Spoiler. Noé es un villano en esta historia. Noé es un villano. Sí. Está muy interesante. ¿De quién es el libro? Mandela. ¿De quién es el libro? Ok, pues es una historia. Entonces, el guión fue escrito por Jason Aaron y el arte es de R.M. Gera. Ese es su nombre artístico, R.M. Gera. Creo que esta persona es de la península ibérica, pero no sé de dónde. No hay de cada uno. Si son religiosos, como les dije allá en Comercio Internacional, no lean el libro. Son enteofensivos. Incluso para mí, que no soy religiosos, sí hubo parte de estos ya están empezando. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, 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 borrar. A ver, a ver, ¿qué no pueden leer? Ok, el precio debe tomar en cuenta también la renta. Ok, pues vamos a seguir. Vamos a vincular esto con Marce en un ratito. Ok, don Toy, don Toy, don Toy. Don Toy, don Toy. Porque no ha cambiado ningún lugar. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. No ha cambiado. Sí, no ha cambiado. ¿Ya ven? No, no. Ok. Entonces, a ver, espérame. ¿Y la tierra? ¿Y la tierra? ¿La tierra? Este factor de producción que ya no contemplamos hoy en día en la economía. Aquí, aquí, Adam Smith, Adam Smith, no explica mucho. No explica mucho. Entonces, la pregunta es, una vez privatizada la tierra, te están cobrando renta. ¿Ahora qué le pasa al precio? Entonces, Adam Smith dice, ah, está bien fácil. Parte de lo que se iba al salario y parte de lo que se iba a los beneficios, ahora se va a ir a la renta. Porque, pues, ni modo, es un costo que se tiene que pagar. Entonces, parte, 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 parte de lo que iba a los beneficios, beneficios, ok, se paga, se paga, se paga, ahora, ¿cómo renta? Ok, ahora, una notita, una notita. Noten, noten, noten. Adam Smith afirma, Adam Smith afirma, una parte de este texto, Adam Smith afirma, que, este, que el producto total, el producto, el producto, producto total del trabajador, de lo que el trabajador produce, del trabajador, no siempre, no siempre le pertenece, le pertenece, este, este, esta idea, esta idea, será retomada, será retomada, será retomada, por Carlos, Carlos, ok, entonces, déjenme morrar aquí, morrar, 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 pero no creo que él haya inventado estos términos, pero utiliza, utiliza, dos conceptos de valor, dos conceptos de valor, ok, el primero es valor de uso, valor de uso, VU, ok, ¿qué tan útil es el objeto? ¿qué? ¿salud? Ay, qué tan útil, ya les dije, hagan cualquier ruido menos ese, qué tan útil es el objeto, es el objeto, ¿se imaginan? ¿salieron las noticias? Hubo un brote de COVID en la facultad de economía, todos infectados, menos el del trabajo. Sí, se imaginan, salir ahí con Marta Julia, ¿se acuerdan cuando se enojó por lo de Instagram, o TikTok, o no sé qué fregados, que las chavas estaban conociendo chavos por medio de Facebook, o algo así, y dió un sin discurso por media hora. Sí, va con el intercambio, la cantidad, la cantidad de trabajo, el trabajo que se consigue. Bien discreto los compañeros, a cambio de trabajo. La cantidad de trabajo que se consigue a cambio de vida, ok. Ayudas a un guarno de casa y te compro dos pisos, todos los de ahí. Entonces, ok, entonces, según Smith, según Smith, según Smith, ok, vienes con valor de uso alto, vienes con valor de uso alto, ok, ceteris paribus, tienen, tienen un valor de intercambio, de intercambio bajo. Ok, y voy a ofrecer un ejemplo muy famoso en economía. Quizá este ejemplo era más famoso hace, hace varios años. Cuando empecé a estudiar la carrera, hace mucho. Adivinen cuándo empecé a estudiar la carrera. Ok, nací en los sesenta. Ok, adivinen cuándo empecé a cursar la carrera. En los sesenta. En agosto de 1990. En agosto de 1990. Recuerdo el año 1992 muy bien, cuando unos parientes me regalaron una Apple Macintosh, que todavía usaba un disco floppy, pero 3.5 pulgadas, yo me sentía muy moderno. Y el Internet era puro texto. Sí. Y tenías que conectarte por medio de un módulo telefónico, ya sea, ¡pam, pam, pam! Y todo eso. Sí. Sí, vamos a ahorrar aquí. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Ahí ya empezó la carrera. Y cuando empecé la carrera, en todos los libros de micro venía este ejemplo, venía esta situación. La famosa, al menos en ese entonces, famosa situación de ¿por qué vale un chorro un diamante y no vale tanto el agua? El agua es vital para la existencia, los diamantes no, pero los diamantes tienen más alto que el agua. Entonces, Smith da ese ejemplo. Ok, entonces, Smith, aquí, Smith ofrece, Smith ofrece el famoso, el famoso ejemplo, de la paradoja, la paradoja, del agua y del diamante, del agua y del diamante, y del diamante. Hoy en día será, sería, no sé, del agua y de los limones, no sé, del agua y del diamante. Ok, entonces, noten, noten. Ok. Y esto es un spoiler. Ok, entonces, ¿cómo resolverías este problema? Usando la microeconomía que aprendiste aquí. Usando la microeconomía que aprendiste aquí. Entonces, vamos a ver. Perales, escoge a la persona más microeconómica de Nestaura, que le encanta microeconomía, no deja de hablar de microeconomía. Yair, Yair. Yair, dale. ¿Cómo resolverías esta paradoja? Tamaño. O sea, ¿que el agua vale más, pero es más abundante? ¿O cómo? ¿Cuál es más, pero es más abundante? Ok. Ahí vas, ahí vas. Resuelve la paradoja. ¿Por qué un diamante vale un chorro y el agua vale muy poquito? Cuando el agua es mucho más sutil que un diamante. Yo creo que por eso, ¿no? Por la abundancia del agua, entre comillas, actualmente, y por la escasez de diamante. Sí, por la utilidad marginal, ¿verdad? En términos de utilidad marginal. O sea, la abundancia del agua crea una utilidad marginal baja. Y esto nos da ganar precio. La escasez del diamante crea una utilidad marginal alta. Y eso se refleja en el precio. Así lo resuelve. Ok. Adivinen cómo lo resuelve Adam Smith. Este, Manolo, escoge una persona. Eugenio. Eugenio. Escoge una persona. Una persona que te recuerda mucho a Adam Smith. Manito. Ah, Manolo. Ya. Ah, Manolo, sí. Dale. No, ni idea. Ok. Entonces, voy a decir cómo lo resuelve. Adam Smith no resuelve la paradoja. La menciona. Dice, sí, como la paradoja del diamante y del agua. Y bebe, bebe. Y se va a hablar de otra cosa. O sea, no la resuelve. No resuelve la paradoja. Pero pudo, pudo haberla resuelto, haberla resuelto. Con una teoría, teoría, objetiva, objetiva, de valor. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, acuérdense de la teoría. Si cuesta más trabajo, vale más. Entonces, Dariana, escoge una persona que le encantan los diamantes. ¿Te gustan los diamantes, Leia? Sí. Ok, Lady, dale. ¿Cuál es la respuesta para ti? Ok. La teoría objetiva de valor te dice esto. Si cuesta más trabajo producirlo, tiene un mayor valor. Entonces, usa esa teoría para explicar por qué los diamantes tienen mayor valor que el agua. Ah, porque tal vez los diamantes, o sea, cuesta más trabajo. O sea, encontrar el diamante ahí en las minas, el tipo, el agua, el agua. Ok. ¿De hecho? ¿Saben cómo se producen diamantes? ¿El carbón? Sí. Agarras carbón y presionas increíblemente hasta que ya sale el diamante. Y luego tienes que limar el diamante, cortarlo, etcétera. En ese entonces, lo único que tenías que hacer para obtener agua era caminar con un diamante. Sí, no era tan fácil, no era tan fácil, pero era menos trabajo que un diamante. Esa es una manera de explicar la paradoja. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, lo pueden explicar cómo le hizo, quién le hizo Jair. Cómo le hizo Jair, por medio de utilidad marginal, o por medio de cómo le hizo Lady, por medio de horas de trabajo. Llegan a la misma conclusión, pero por metodologías diferentes. Lo vamos a ver otra vez con David Ricardo comparándolo con Adam Smith. Bien, entonces, cuesta menos trabajo, cuesta menos trabajo, trabajar, sacar agua, agua de un río o noria, noria, que convertir, que convertir carbón, carbón en diamantes, diamantes. Ok, entonces, en términos de trabajo, en términos, en términos de trabajo, los diamantes, los diamantes, deben valer más que el agua, deben valer más que el agua. Ok, entonces, esa es una manera de explicarlo. No sé por qué no lo hizo Smith, no saben, yo no sé por qué, pero esa sería una manera de explicar esa paradoja. Vamos a borrar aquí. Díganme algo, en intro a la micro, ¿escucharon hablar de esta paradoja? ¿La paradoja del agua y del diamante? No, sí, manden, pero... Bueno, yo vi las 10 de la micro de los de no ingreso, ni cine, ni eso. O sea, nos están en abajo, una gana abajo de nosotros, cambiaron el libro. ¿Cuál libro usan ahora? Perdón. ¿Lo usaban Bernanke, ¿verdad? Sí, pero el... Creo que usaban Samuels, no... ¿Están usando Samuels? Ah, no, pero es de Macuels. Ah, no, pero es de Macuels. El Macuels es de Macuels. No, es de Macuels. Creo que me decían, me decían el Macuels. Macuels. Ah, ok, sí. Ok, sí, sí. Muchas cosas, de hecho, muchas cosas han cambiado. Desde que, desde que estaba en la carrera de economía. Muchas cosas en los libros han cambiado. Hay modelos que han quitado completamente. Comercio internacional. Antes, este, hace 14 años. Hace, no, hace 10 años. Se enseñaba un modelo antes de Hexer Olin, que era el de factores específicos. Que era un modelo muy bonito, muy padre. Y de repente desapareció de los libros. No, no sé por qué, pero desapareció. Y cosas, sí, detalles así que cambiaron. Cambió la manera en que se realicaban los libros de texto. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de precio real. Precio real y precio normal. Precio real y precio normal. Mande. Ahí te viene con valor de, ¿de qué? Valor de intercambio, bajo. En el intercambio. Valor de uso alto. Mande. Y en que, ¿por qué? Es Diego, ¿verdad? Diego. Diego, sí. Castillo. Está allá. Mande. Sí, está hoy Castillo. Está Diego de la Garza. Está ahí dos días. Está el otro Diego. Ahí está. Tú eres Diego. Diego. Diego de la Garza. Y él es Diego Castillo. Ok. Dale, Diego. ¿Por qué los bienes que tienen un valor de encuentro, se valen menos o sea, tienen un valor de intercambio? Creo que por la abundancia. Por lo mismo, o sea, por lo mismo de la Bucía. Adam Smith lo nota. Y luego menciona la paradoja del lago y diamante. Pero luego no lo resuelve. Sí menciona esta relación, pero no lo resuelve de forma concreta aquí. Pero sí. Entonces, ¿te puedes quedar con la explicación que dio Yair o la explicación que dio Lady? Ok, ok. Entonces, Mande. ¿Qué dice Smith ofrece el qué? Smith ofrece el famoso ejemplo de la paradoja del lago y del diamante. Es un ejemplo muy famoso. Ok. Ok. Entonces, para Smith, para Smith, para Smith, un bien, tiene, tiene dos precios. De hecho, son dos conjuntos de precios. Smith va a hablar de precio nominal y precio real, que es casi igual a lo que aprendieron dentro de la macro. Y precio de mercado y precio natural, que es un concepto no muy difícil de comprender, pero no lo enseñamos tal cual hacia aquí. Ok. Pero, para Smith, el primer conjunto de precios es precio nominal y luego precio real. Ok. Acuérdense dentro de la macro. Michelle, ¿qué es precio nominal? Es el precio como en términos de dinero. Sí, tal cual. Tal cual como lo es. Precio nominal. El precio del bien. El precio del bien. Bien. Dinero. En dinero. Ok. Y luego, el precio real. Precio real. Michelle escoge una persona. La persona más real. La persona más real de esta obra. ¿Precio real? Más que no una. Como lo dice el filósofo. Que vive auténticamente. Marisa. ¿Está verdad, Marisa? Sí. Precio real es... O sea, no me acuerdo que me trajo la primera que me hiciera quitando la inflación. Sí, sí. Quitando la inflación. Entonces, precio real. El precio... Smith lo va a definir diferente. El precio del bien. Del bien. En... Unidades de trabajo. Unidades de trabajo. Noten el supuesto aquí. Noten el supuesto aquí. Smith conocía el fenómeno de inflación. Pero él escogió esta ruta para definir precio real. Ok. Él escogió esta ruta para definir precio real. Para que comulgara bien con su teoría laboral de trabajo. Nosotros pensamos diferente. ¿Cómo tenemos el precio real normalmente de algo? Bueno, el dinero con un año base, ¿verdad? Con un año base. Y luego usamos eso para... Para... Ya sacamos cuánto. Ok. Construimos un índice de precios y luego ya hacemos operaciones, ¿verdad? Hay varias maneras de hacerlo. Pero sí, Smith no lo hace de esa manera. Pudo haberlo hecho. A ver, pudo haberlo hecho. Adam Smith... Ok. Entonces, este... Adam Smith... Adam Smith... No confía. No confía. En precios nominales. En precios nominales. Y tiene razón. Precios nominales. Ok. Entonces, ya terminó así de pintar lo necesario que quieran leer, que no puedan leer. No, que ya no confía la producción. ¿Dónde? ¿Ya no confía o no confía? A él no confiaba. Digo, no quería... Yo quería como yo, ¿no? Era precisamente lo que quería evitar. No quería... O sea, Smith está muerto. Pero sí, no. Vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Ay, espérame. Ya no recordaste el velorio de mi padre. Cuando mi padre murió. Mi padre falleció en 2005. Y, este... Fuéramos al velorio. Este... Mi mamá cometió un error. Me contó una historia de mi papá. Y por su maldita culpa me estuve riendo en el velorio de mi padre. Pero no voy a contar eso hoy. Voy a contar la otra. Un tío mío... Un tío mío... De esa parte de la familia que yo llamo los Picapiedra... Va con mi mamá. Mi papá también se llama Lorenzo. Pues va con mi mamá, Nicolás. Y dice, Nicolás... Nicolás, estamos en el velorio. Estamos a tres metros de los restos de mi padre. Nicolás, diles que le pongan más maquillaje a Lorenzo. Y mi mamá... Y mi mamá... No, no, pues ya le pusieron maquillaje. No, no, pero en serio, que le pongan más. Y mi mamá, ¿por qué? Es que parece que está muerto. Y mi mamá... Empecé a reír. Sí. Y mi mamá, ¿cómo? Ha fregado tampoco. Él es el que está allá. Está fregado. Bueno, no digo fregado. Es otra palabra. Pero sí. El velorio. Ok. Acuérdense, los velorios son como las bodas, pero sin pastel. A ver, es lo mismo. Ok, entonces. Adam Smith, Smith se refiere. Smith se refiere. No entendieron el chiste, ¿verdad? Esperan a que se casen. Smith se refiere al descubrimiento. Cuéntrenselo, sus padres. Al descubrimiento de oro y plata. Oro y plata. En América. En América. Profesor, sí. Puede cambiar el pizarrón. Ah, sí, cómo no. Gracias por recordarme. Adam Smith se refiere al descubrimiento de oro y plata en América por el imperio. El imperio español. En español. Sí. Ok, entonces se descubre. Se descubre. Oro y plata. Oro y plata. Ok. Ceterisparibus. Se exporta. Se exporta. De América. De América. A Sevilla. Ok. Pueden sustituirse a exporta por se robaron el oro de América y se lo llevaron a Sevilla. Ok. Hay más oro y plata en España. ¿Qué le pasa al valor del oro y plata? Baja. ¿Grande? Baja. Disminuye. Muy bien. El valor. Valor. Del oro y plata. Disminuye. Disminuye. En España. Ceterisparibus. Diego, escoge una persona. Palom. Ok. Palom. Ok. ¿Qué le pasa a los precios nominales en España? Los precios nominales. Pues se pueden que, bueno, el precio real es el que tiene que. Bueno, los precios nominales tienen que. ¿Disminuye? ¿Aumentar? ¿Aumentar? Sí. ¿Aumentar? Sí. ¿Por qué? Sí, acabamos de bajar el oro y plata. Porque hay más dinero en la economía. Ok. Hay más dinero y la misma cantidad de bienes. Ya. Entonces, los precios nominales. Qué bueno que repasamos eso. Precios nominales en España. En España. Aumentan. Se daba un fenómeno que para los españoles era muy raro. El oro llegaba a Sevilla. Y por, digamos, una semana. Todo era felicidad. Y luego, todo se hacía más y más caro. Y luego, el oro repentinamente desaparecía de España y sigue a otras partes de Europa. Donde valía más. Y luego llegaba otro cargamento de oro y plata y pasaba exactamente lo mismo. Y muchas personas no se explicaban por qué. ¿Por qué? No se veía bien. Estamos recibiendo oro. Sí. Vamos a ahorrar. Esa no es justicia conmutativa. Esa es justicia cármica. Eso les pasa a forrateros. Pero es cuando ellos se roban oro. Te vamos a dar hiperinflación. A ver si te gusta. Ok. Entonces. Noten. 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 Esta anécdota. Esta anécdota. Anécdota. La sacó Smith. La sacó Smith. Es casi seguro que la sacó Smith. De los escritos. De los escritos. De la escuela. Escuela. De Salamanca. Salamanca. También conocidos como los escolásticos. Los escolásticos tardíos. Los escolásticos. Era un grupo de sacerdotes. Y hermanos católicos. Que seguían la pauta de Santo Tomás de Aquino. Que fue el fundador de la corriente escolástica de la filosofía. Ok. Se llaman escolásticos tardíos. Porque ellos empezaron a escribir. A fines del siglo XVI. Y a inicios del siglo XVII. Justo antes de que los mercantilistas. Los corrieran de la discusión pública. Y se impusieron el mercantilismo. Ok. Esos eran los cuatro. La escuela de Salamanca. Son sumamente famosos entre ciertos grupos de colonistas. Que los van a gloria mucho. Ok. Y una cita muy famosa de los escolásticos. De la escuela de Salamanca. Era para explicar lo que estaba pasando en España. Ok. Y es una de mis frases favoritas. España. Es pobre. Porque. España. Es rica. Cuando les preguntaban. Pero ¿por qué? ¿Por qué somos tan pobres? Si estamos recibiendo un chorro de oro de las Américas. Por eso. España es pobre. Porque España es rica. Si entendieran la teoría cuántica del dinero. No se estuvieran preguntando eso. O sea. Ustedes mismos están generando hiperinflación. Ok. Ellos fueron los que sacaron la primera teoría cuántica del dinero. Ok. No Irving Fisher. No Milton Friedman. Ellos fueron los primeros. Ok. Ok. Ahora. Vamos a hablar del precio natural. Precio natural. Y del mercado. Déjenme ver nada. No me fijo en la hora. Ok. Me quedan unos. Mi celular. Pero luego si lo saco del moral se me olvida. 10.41. Y empezamos a las 9 y media. ¿Verdad? Sí. Bueno. Empezamos tarde. ¿No? Empezamos con las 9.35. Cuatro minutitos más y ya. Nada más voy a definir estos precios y ya. Ok. Entonces. Smith entendía los mercados. Smith. Entendía. Entendía. Los mercados. Por medio de. Y déjenme una pausa aquí. Nosotros entendemos los mercados por medio de qué. Dale por favor. Diego. Escove una pausa. Alguien que no le haya tocado, Diego. Yo, Diego. Sí. Sí. Porque estaba viendo. ¿A mí no? Ok. Yo estaba viendo este día. Diego me dijo a mí. Pues sí. ¿Está bien? Diego. No. ¿Qué es eso? No. No voy a hacer eso. Dariana. ¿Qué es eso? Ok. Escove una persona. Yo quiero. Yo quiero. Dale. Ok. ¿Cómo entendemos los mercados? Si yo te digo. Este. ¿En qué consiste el mercado? ¿Qué vas a decir? Pues. En. En modelos. En. Utilidad. Nada más. Dos palabras. Tres palabras y una es una preposición. Manda. ¿Viste servicio? No. Oferta y demanda. Demanda y oferta. Bueno, Adam Smith no visualizaba el mercado exactamente así. Él lo visualizaba no por medio de curvas, sino por medio de cantidades. Cantidad de. Cantidad efectivamente demandada y cantidad producida o cantidad ofrecida. Entonces, Smith entendía los mercados por medio de. De. Cantidad. Efectiva. Efectiva. Demandada. Demandada. Y. Cantidad. Ofrecida. Él no le llama ofrecida. Le llama cantidad llevada al mercado. Sí. Le gusta mucho eso. Lenguaje de mi parte. Pero sí. Ok. Entonces. Vamos a hablar de precio natural. Precio de mercado. Y ahí terminó la versión. Yo sé. Tengo que cambiar el pintarón. Ahorita. Ahorita lo canto. Vamos a hablar. ¿Quién está moviando? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Quién está moviando? No, no, no. No. Ok. ¿Proceso? Ah, sí. Sí. Ok. Ahí está. Ok. Este. Ok. Tres términos. ¿Verdad? Primero. Precio natural. Precio natural. El precio natural es el que nada más cubre costos de producción y una cantidad aceptable de beneficios. Así. O sea, quedas a gusto, pero no. No súper contento. No. Tres. Ok. Ok. Entonces, este precio, precio cubre exactamente, exactamente salarios, salarios, renta, costo de materiales, costo de materiales y beneficios. Beneficios, 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 por una unidad del bien, por una unidad del bien, esa L debe estar más peligrosa. Ok. Este es precio natural. Ok. Precio del mercado. Precio del mercado. Del mercado. Este es el precio, me va a regañar el maestro Bordaños, no debo usar el mismo término que la definición. Es el precio causado, causado por las brechas, por las brechas, entre cantidad, cantidad, efectivamente, efectivamente, demandada, demandada, demandada. Demandada, sí, efectivamente, demandada, y cantidad ofrecida, llevada al mercado. Ok. Llevada al mercado. Ok. Ahora, ¿qué es demanda efectiva? ¿Qué es demanda efectiva? Este término aparecía en los libros de texto que yo usé en mi primer año de economía. O sea, no sé si aparezca en Manku, no lo vi, no recuerdo haberlo visto, pero, ¿qué creen que sea demanda efectiva? Dale, por favor, allá atrás, Andrea, ¿verdad? Ana Lucía. Ana Lucía, perdón. Ana Lucía, escoge una persona. Sara. Sara. ¿Qué era la pregunta? Demanda efectiva. ¿Qué? No, no pasa nada. No, 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 ah, lo tragué. Sí, se va. Lo tragué, tragué el coronel virus. Estoy dando agua. Ok, dale, Sara. Ok, escoge a la persona más efectiva del aula. ¿La más efectiva? Marisa. Ok, dale, Marisa. Es la más auténtica y la más efectiva. Muy bien. Muy bien. No sé, no se me ocurre nada. Ok. ¿Quién quiere, o sea, quién quiere definir esto? Adivínenme. Dale, Paloma. Yo me imagino que es como que la cantidad que realmente están pillando. No la que la demanda quiere, sino la que están comprando. Ok, es casi eso. Es la demanda de la gente que sí puede comprar el bien. Esa es demanda efectiva. Y eso es algo que si leen los primeros escritos de Federico Engels, el mejor amiguito de Marx. Ok. Se enoja, le dedica toda una página a eso. Capitalismo es cruel. Porque no satisface la demanda de pan. Desatisface la demanda efectiva de pan. Solamente la gente que puede comprar pan puede lo medio. Y yo, sí, obvio. Pero bueno, demanda efectiva de ese paquete de noces. Por cierto, vengo a ser un millonario. También vamos a que... ¿Cuál era su bronca? Claro, entonces demanda efectiva. Demanda efectiva. En Navidad leí este texto de Engels. Descubrí. Y descubrí un libro de Marx que incluía eso. Incluía ese texto de Engels. ¿Dónde está? No está demanda efectiva. Demanda efectiva. Este, demanda formada. Demanda formada. Formada. Por personas. Por personas. Con los medios. Con los medios. Para. Comprar. Y bien. Sí. Con los medios. Entonces, quizá quieras comprar un Mercedes-Benz, pero no tengas el dinero para comprar un Mercedes-Benz. Entonces, puedes usar un Mercedes-Benz. En los 109. Pero no, no puedes comprarlo. También son nuestros medios. Sí. Pero no puedes. Demanda efectiva. Demanda efectiva. Ok. Demanda efectiva. Eso hubiera sido bien padre, ¿no? Apago la luz y luego cuando la prendo, ya no estoy. O está la doctora Johanna. Y lo podemos hacer, podemos detener la grabación y editarlo. Asustar a los auditores. Ok. ¿Qué pasó? Quiero decir, visto gráficamente de la manera que nosotros lo vemos, la demanda sería, ¿está el precio de equilibrio para arriba? O sea, la parte de abajo o no. Ah, este, no necesariamente. Sí, sí podrías ver la demanda. O sea, sí, sí podrías ver la demanda. Eso o por el excedente del consumidor. ¿Verdad? Entonces, si el precio está debajo del precio del equilibrio. Bueno, o sea, necesitas toda la curva por las fluctuaciones que vamos a ver a continuación. Porque el precio del mercado, es la lengua que es decir, el precio del mercado orbita o gravita en torno al precio natural. Entonces, necesitas todas las curvas para ver esos desplazamientos. Pero sí, demanda efectiva realmente, la curva de demanda es lo mismo. ¿Qué le contó Smith para llegar a las curvas? ¿Mande? ¿Qué le contó Smith para llegar a esas curvas? Un francés llamado Cournot, que fue el primero que dibujó la curva de demanda en 1836. Él murió en 1790. Es importante para entender a Smith. Él murió antes de ver lo peor de la Revolución Industrial. Y murió antes de ver el terror de la Revolución Francesa. Y murió antes de la palabra capitalismo. La palabra capitalismo comenzó siendo usada en 1818. Entonces, por eso no aparece esa palabra en su obra. No tenía ese lenguaje. Estaba describiendo el capitalismo. Pero no tenía el vocabulario todavía. Capitalismo era algo relativamente nuevo. Ok. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Voy a dejar el libro aquí en la fila. En la fila VIP, no sé cómo llamarlo. Yo soy de acá, por si les quieran tomar foto a la portada. Por favor, no los saquen de la cubierta. Si no fuera por la pandemia, los dejaría ver el libro y todo, ver el arte. Ok. Déjenme detenir la grabación. Muchas gracias por su atención. Los que están en línea. Muchas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos, no la próxima semana, sino la semana 3. O la semana no sé qué. La semana 5. ¿Por qué van a venir los de subgrupo 2 ahora? Bueno, me asumí a ir los de subgrupo 2. ¿Quiénes? Los que están ahí. No, Carlos es de subgrupo 1. Ah, no lo quiero quemar. No sé por qué. Por razones tendrá. Ok. Antes de hacer esas preguntas, esperan que te tenga la grabación.